hola amigos como están aquí saludos nuevamente en una semana más aquí en el canal de piña mtg pues hoy traemos otro mazo de estándar para el nuevo estándar para m21 todo lo que es el trono del tren pero sicoria y todo lo que nos traen las nuevas de la nueva rotación entonces traemos pues ese mazo que les comento de es una mono verde que sólo tiene cartas de esas expansiones así que pues la vamos a ver vamos a ponerlo por aquí y vamos a ir a ver el detect de ese mazo como les digo aquí lo tengo como mono green 21 y aquí está pues yo lo he estado usando y está bastante bueno llevamos brutos de jengibre como 3 drop 1 saben es una criatura artefacto 111 por 1 de maná genérico llevamos también la septiente recta roca buena criatura artefacto llevamos fuerza primordial la que le da más x más x dependiendo el maná que paguemos y esa criatura que nosotros controlemos la podemos hacer pelear contra otra que no controlemos y le da más x más x llevamos el cieno carroñero bastante bueno el corní escarabajo neciano que gana más 1 más 1 si tenemos una criatura con fuerza de 4 o más es una 2 2 por 2 1 verde y 1 genérico la bestia enamoradiza como saben tiene su aventura para poner un token 1 1 y cuando baja pues es una 5 5 que no puede atacar si no tenemos una criatura 1 1 baja por 3 de maná uno de ellos es verde el yorbo lord del coto de garen es una 4 4 cuando baja que baja con 4 contadores y por 3 de maná verdes es criatura legendaria vamos el destruye gemas una buena carta para mutarla cuando hay encantamientos o artefactos del oponente porque los destruye cuando muta la ventaja que tiene alcance arrolla es una 4 4 por 4 de maná uno de ellos es verde y si lo vamos a adoptar son 3 de maná pero son 2 verdes que en esta baraja pues no hay ningún problema por sus costes llevamos agarro el desatado el plate walker de 4 manás por 4 de lealtad el más 1 creamos una hacemos que una criatura obtenga más 3 más 3 la habilidad de rodear hasta el final del turno en menos 2 pues creamos una ficha 3 3 y el menos 7 obtenemos un emblema que en el comienzo de nuestro paso final podemos buscar en la biblioteca una carta de criatura y ponerla en el campo de batalla después barrajear las bestias buscadas como ya la saben una muy buena carta por 4 4 4 y tiene muchas habilidades vamos a vivir en defensor de los monstruos 3 de lealtad por 5 de maná dos de ellos son verdes y podemos estar viendo la primera carta de nuestra biblioteca en cualquier momento podemos lanzar hechizos de criatura desde la parte superior de la biblioteca creamos fichas 3 3 más 1 y al menos 2 podemos hacer que cuando castemos nuestra próxima criatura buscar otra con el mismo coste de maná o menos del coste también llevamos el artefacto el gran cromlech que nos da pues ventaja de cartas ganamos vidas y cada criatura que entre que no sea ficha va a ganar más 1 más 1 damos 21 tierras llevamos los castillos del coto de garen y llevamos el enclave de los vinculados que da incoloro pero si tenemos 3 lo giramos jugamos una carta si controlamos una criatura con fuerza 4 o más la vamos a probar como les digo yo la he estado probando es bastante buena me ha servido mucho mucho tenemos un mensajito que no lo había un amigo que me dijo que le ayudara un poco a armar uno sus de acá entonces le armamos unos cuantos por ahí con las cartas que tenía entonces le armamos como 4 uno de aventuras el de ciclo le armamos uno de caballeros no me acuerdo cual otro a una live link también con las cartas que él tenía que me dijo que cartas tenía para pues armarle un deck con esas entonces le armamos esos 4 mazos pues entonces vamos a ver si se nos da este este masito pero hoy abrí 20 y ahí me salieron algunas de las que me faltaban excelente nosotros vamos a quedar con esta mano también nos quedamos con este tenemos una aventura ahí ponemos un olo olo nos tienen que venir tierras que es lo que necesitamos excelente esa tierra ya podemos pegar Es una Simi Pero será Flash Me parece que no Una SimiCram Creo que se me hace que es una SimiCram Por uno Buenísimo, buenísimo Entonces podemos bajar esto Y podemos atacar Ujú Entonces vamos a terminar aquí Y después vamos a jugar con él Porque para haberme lo dicho un poquitín antes Lo hubiéramos podido hacer Uf, esa tierra está pero excelente Creo que sí Y pues vamos a atacar Está bien Buena, buena Y esa era una mono Era como azul Vamos a probar Vamos a ver si todavía está nuestro amigo por aquí Si sale aquí se va Vamos a probar Ujú Ya tenemos un toquecito ahí Desafiamos Ahora sí Vamos a ir con nosotros Vamos a probar a jugar con Edwin Monzón Es el que nos dijo que habíamos armado Le habíamos armado unos mazos Entonces ya que está por aquí Pues vamos a jugar con él Y aprovechamos a que salga aquí en el video Y a ver qué tal se nos da Tal vez tiene un mazo mejor que el de nosotros Y nos gana A ver qué mazo se agarra él para jugar Esperemos que aparezca nuestro amigo Como les comentaba Pues es una Es una mono verde Con solo cartas de El trono del Draymond en adelante Y pues funciona bastante bien Para rankear Es buena para rankear He estado jugando con ella Y pocas veces Pocos emparejamientos Es difícil para el mazo Este con este es bueno Este es excelente Para mutar sobre el bruto de jengibre Porque hacemos un 4-4 Inbloqueable Solo por criaturas con prisa Entonces esa es una gran ventaja Para este mazo Esta carta aquí Que es buena para mutar sobre ella Es como así Como un gatito Y un tips Nosotros vamos a salir Un poco agresivos Un poquitos Pegando en la primera Si nos viene Nos tiene que venir Otra tierra Otra tierra Otro bosquecito Una grul Esa tierra está excelente No sé si comenzar a jugar Este o este Yo creo que vamos a jugar Este Pegamos Y a la vuelta Mutamos Y ya pegamos De 7 Es el de Como se llaman Estos de elementales Solo que pegamos De 7 Es el de elementales Es bueno Pero No se acelero Muchito Muchito Ojo Ojo Vamos a hacer crecer Este de una vez Y atacamos Con estas Ya podemos Casi que bajar Nuestro amiguito Cromlich La tiene muy difícil Porque ya pegamos De De mucho Encima Y atacamos Y atacamos Con todo Paso Paso Un montón Vamos a hacer La más grande Pasamos Pasamos turno Ya podemos bajar Agresivo El deck Si este deck Se pasa Si le estaba bien Sus elementales Pero Sea mucho Sea mucho Y ataca Veamos pues Es que mucho Se mandó El deck Si es bastante Agresivo Bueno Por lo menos Si nos dio chance De que ustedes Vieran Como va El mazo Muy fuerte La verdad O sea Muy rápido Si nos salen Esas manos Así Y así se van En En las partidas Como se dan cuenta Pues son bastante Rápidas Las partidas Con ese mazo Si Y Pues Como les comento Es una mono verde Para jugar En En este juego 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 Estándar 2021 Que es bastante Bastante Utilizable Ahorita Porque No juguemos A la otra vez Se vamos a jugar Otra vez Para ver Contra que Ahorita si nos gana Y Lo vamos a poner Aquí Uy Esto de aquí Vamos a quitarlo Por aquí Que no nos sirve Ahorita Algo nos Comentó Aquí Compañero Y Les iba a comentar Se me había olvidado Ah El mazo Está Ojo Lo que va No tamper Bueno Vamos a probarlo Es cierto Que tenemos Para ser Una Serpiente Repta Roca Grande Pero 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 Ojo Esta Está Bastante Buena Vamos A defendernos Un Ya que Tiene Alcance Y Es Multicolor Por este Azul Negro Vemos que Si nos quita Algo De la mano Nos va a quitar La bestia Buscada Un Garru Tenemos Dos Vemos que No tenemos Nada Tercer Turno Me sirve Me sirve Me sirve Esa de token Mortal Me sirve Me sirve Para quitarse La de aquí Y Al otro turno Yo digo Que bajamos Un Garru Para ir Poniendo Criaturitas Dos Criaturitas Más Digo Que Si Este Como Que Lo va A matar Creamos Una Ficha Aunque Tal vez Hubiera Esperado Hubiera Subido La Ficha Bueno Tiene La Otra Ese Es Instantáneo Detaditos Con Vigilancia Ya Tenemos Por Al menos Dos Tres Tres Y Una Vamos A Hacer Que Pegue Bastante Al Bajar Otro Garru Vamos A Sacrificar Este Se Le Pega Bien Bien Está Bien Se Que Se Muera Nos Hace Falta Un Maná Nos Hace Falta Un Maná Para Haber Bajado Al Cielo Tiene Tiene Que Matar La Bestia Buscada Porque Se Ataca Vamos A Tradear Con Ea Hace Un Bloquearla Con 5 y 2 De Maná Puede Llevar Counter No Lleva Lástima que no tenemos Vamos a atacar Es La Ventaja Como Tiene Vigilancia P D4 6 Los Podemos Aguantar En Pártanos Bueno Tal vez Para Robar Cartas Era Podría Hacer Uh Está Bien Está Bien Esta Esa Que Mira Él No No Entonces No Yo Agarraría Las Dos Yo Haber Agarrado Las Dos Me Sirve Bueno Gana Vidas Gana Vidas Vamos a poner Una Ficha Podemos Poner Un token Y vamos a robar Carta Y Vamos A Atacar Y Por lo menos Ya Tenemos Otro Vez Otro Montoncito Eso Eso Es peligro Porque La puede Hacer Inbloqueable Vemos Vamos Vamos A darle Más Tres A Este Así Tiene Que Defender Y Vamos A Atacar Tiene Que Defender Son 12 De Daño Tiene Varias Creatures 12 13 Vamos A Una Ganamos Una Vida Pagamos Otra Ganamos Otra Vida Si Ganamos Otra Vida Si Es Criatura Y Pagamos Otra Le Exhibiamos Todas Las Cartas Y Vamos Ganando Vidas El Huevito Por Poco Y Arrolla Ahora En Mi Cementerio Y Ahora Dejamos Como 8 8 Siguiente Bajamos Bajamos 5 Vidas Y Bajamos Para robar Carta No Es Que Me Exiliar Todo Pasamos Turno Buena Partida Buena Se Pasa El Mazo A veces También Bueno Entonces Por lo menos Ya vieron Pues Las Varias Formas Que Hay Contra Una De Aventuras Si Una Dimir Más O Menos De Criaturas No Tan Controlera Pero Si Llevaba Sus Criaturitas Lo Bueno De Llevar Estas Es Que Lleva Pues Los Cienos Para Quitarle Cosas Del Cementero Al Oponente Lleva Los Garruk Para Poner Fichas Lleva Las Ares Para Poner Fichas Entonces Espero Les Verde Para Jugar En El Nuevo Standard Que Igual El Mazo Se Lo Dejo Aquí En La Descripción Y Nos Vemos En La Próxima Sin Antes Que Se Suscriban Comenten Regalen Un Like Y Hasta La Próxima Así que Adiós Fuimos Malos Con Él ¿No?